Hay una ciudad en el cielo Que tú puedes conocer Las calles donde oro El mar es de cristal No hay que ser jugado el sol O es que el Señor la ilumina Hay una ciudad en el cielo Que tú puedes conocer Las calles donde oro El mar es de cristal No hay necesidad de sol Porque el Señor la ilumina Ahí quiero estar Ahí quiero estar Con mi familia Ahí quiero estar Ahí quiero estar Con mis hermanos Ahí quiero estar Ahí quiero estar Con Jesucristo ¡Vamos! 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 Hay una ciudad en el cielo, que tú eres como usted Las calles son de oro, de mares de cristal No hay necesidad de sol, porque el Señor la ilumina Hay una ciudad en el cielo, que tú eres como usted Las calles son de oro, de mares de cristal No hay necesidad de sol, porque el Señor la ilumina Hay que levantar, hay que levantar con mi familia Hay que levantar, hay que levantar con mis hermanos Hay que levantar, hay que levantar con Cristo Cristo No hay necesidad de sol, porque el Señor la ilumina Hay que levantar, hay que levantar con Cristo Cristo No hay necesidad de sol, porque el Señor la ilumina Hay que levantar, hay que levantar con Cristo Cristo No hay necesidad de sol, porque el Señor la ilumina